Existen 13 tipos de armas dentro del juego, algunas largas, otras pesadas, incluso algunas muy vistosas, teniendo un total de casi 60 armas distintas que podrás tener a tu disposición, obviamente para elegir según el tipo de bull o atributo que más te guste. Así que bueno, sean todos bienvenidos al primer video sobre los tipos de armas que mejor funcionan, en este caso para la fase de madera, para que tengas así todas las opciones a elegir para ver cuál es la que más se adapta a tu modo de juego y obviamente a la bull que deseas llevar. La primera que vamos a analizar será el sable de pomo anular. Esta será un arma que podemos obtener de manera segura en la misión El Filo Sin Temor, ya que esta será parte de las recompensas que podemos obtener cuando terminemos esa misión. Aunque también podemos encontrarla casi en cualquier otra, ya que, pues bueno, tiende a ser una de las armas más comunes o incluso puede llegar a comprarse de la versión más sencilla en la herrería, lo que haría que sí sea una de las armas más fáciles de encontrar y por ello mismo una de las primeras armas con las que podrás empezar tu bull. Este tipo de arma normalmente es muy especial para una bull enfocada en tanto vida o habilidad de desvío, ya que como su segunda bonificación es el agua, normalmente este atributo tiende a potenciar la habilidad de desvío, consiguiendo un poco más de espíritu. Esta arma, como es tan común, no cuenta con ningún tipo de arte marciana especial, lo que lo hace, como les comentaba, una de las más sencillas y fáciles de obtener. La siguiente arma es la espada de bronce, y esta la podemos conseguir de manera segura en la misión Las dos paredes se mantienen erguidas. Es una misión de muy elevado nivel y de hecho de las últimas misiones en la campaña, pero igual que el arma anterior, también sigue siendo bastante común y que incluso podemos conseguir una versión estándar en la herrería, así que estoy seguro que vas a tener varias de esta en tu inventario. Normalmente podemos armar bastantes o de más alto rango en la misión final de la batalla definitiva en Wandú. Es la última misión de todo el juego, así que no hay problema si es que quieres conseguir una de más alta rareza. Aunque las espadas suelen ser mis armas favoritas en casi cualquier otro juego, en Gullong Fallen Dynasty tienen una animación que la verdad me repele bastante y el moveset de sus ataques normalmente no me alcanza a convencer, pero esta arma es una de las variables que podemos observar. Si lo que buscas es un arma rápida o un arte marcial un poco más definitivo, la espada de bronce, al igual como la siguiente arma que veremos, puede ser para ti. Además, este estilo de armas suelen ser bastante ideales para builds de vida que también escalen con fuego o incluso con tierra. Lo malo es que igual no cuenta con un arte marcial especial, lo que lo hace muy común y bastante variada el tipo de efecto que podemos conseguir. Ahora le toca el turno a otra espada más. Esta se llama Confianza Celestial. Es un arma bastante interesante ya que es una de las armas que vamos a poder obtener solamente subiendo el rango de aliado en el caso del NPC Kao Kao. Así es, al máximo. Necesitamos invocarlo, hacer misiones con él o incluso gastar copas de cordialidad para poder llegar a subir el nivel a 10. Y al hacerlo, obviamente nos va a dar todo su sed de armadura junto con esta arma. Además, también vamos a poder encontrar distintas, básicamente tiradas en algunas misiones, sin necesidad de tan siquiera invocarlo y tal. Pero normalmente, como suelen ser misiones bastante avanzadas, pues a veces es mejor simplemente invocarlo o gastar copas. Esta arma sí cuenta con un arte especial único, ya que normalmente las armas de este tipo suelen variarse por ese color en los efectos especiales o donde van puestas las artes marciales. Y si normalmente observamos un color naranja, evidentemente ese es un efecto marcial que solamente va a tener esa arma y ninguna otra. Así que ya se podría decir que esta es un arma muy especial o, de cierta manera, legendaria. Aunque es igual que la espada anterior, su congénere de la espada de bronce, normalmente para una build de vida con una gran potenciación en el atributo de fuego, puede llegar a estar bastante interesante. Ahora pasamos a lo que serían, básicamente, las armas más enfocadas por este tipo de build de madera. Y la primera en encabezar esta lista será una de las armas más comunes de báculos. Este es el garrote de madera blanco. Es un arma que vamos a poder encontrar de manera segura en el trío valeroso. Es uno de los báculos más comunes, como ya lo he comentado. Así que incluso también vamos a poder comprarlo en la herrería. Pero, como ya les he comentado, es seguro que ya has de tener algunos de estos en tu inventario. Es un arma muy simple, que puede utilizarse incluso para builds de veneno o incluso efecto, gracias a su segundo atributo de metal. Esta, también al ser un arma bastante sencilla, no cuenta con arte marcial especial. El siguiente será el garrote de cinco colores. Este vamos a poder encontrarlo en la misión ciruela verde y licol cálido de manera segura. Y al igual que el arma anterior, es uno de los más comunes en el juego, así que podemos encontrarlo en casi cualquier misión. Esta arma es básicamente igual que la anterior. La deferencia aquí radica en los tipos de artes marciales que puede llegar a obtener en cada arma, ya que suelen ser bastante distintos a comparación con algunos de los otros garrotes. Le toca el turno al báculo dorado del rey Yufu, un nombre bastante extravagante, pero este vamos a poder encontrarlo en la misión del orgullo del clan Yuan. Claro, que también vamos a poder obtenerlo justo en esta misma misión, a manera de alguna recompensa o simplemente como un tesoro, así que puede ser bastante fácil también de conseguirla. Ahora, normalmente esta arma está enfocada, gracias a sus bonificaciones, para una pull de vida y desvío de daño eléctrico o sigilo o congelamiento. La verdad es que es un arma muy variada, de cierta manera, por los atributos, pero como sigue siendo un arma bastante común, obviamente no cuenta con ningún tipo de arte marcial especial. Y ahora, el arma favorita de muchísima gente, y de hecho, el mejor báculo de casi todos, ya que esta es un arma especial, y vamos a poder obtenerla nada más y nada menos que de manos de nuestra queridísima Hong Jin, ya que evidentemente necesitamos aumentar al máximo nuestro nivel de pacto con ella, para que nos otorgue tanto su atuendo y su arma por igual. Además, en la misión El Cristal Escarlata, tendremos la posibilidad de encontrarlo como parte de recompensa por completar esta misión. Esta es un arma muy interesante, ya que cuenta con una de las que mucha gente considera una de las mejores artes marciales únicas. Eso sí, gasta demasiado aguante, pero al uso de distancia lo llega a compensar. Y es más interesante, aún, ya que es ideal para Bulls de rayo, congelamiento o incluso fuego, aunque en esta última no cuenta con ninguna bonificación, tiende a tener un bufo bastante interesante. Pasamos ahora a la masa de bronce. Esta arma, aunque no lo parezca, sigue perteneciendo a la familia de los Báculos, y la podemos encontrar de manera segura en la misión Reino de Batalla, ya que vamos a poder conseguir bastantes y muy diversas, siendo uno de también los más comunes, o incluso vamos a poder comprarla en la herrería, como siempre. Así que esta es una de las armas que no es tan complicado de conseguir. Pero, preferentemente, es una de las que más me llegan a gustar, por el tipo de ataques que suelen tener, o el tipo de artes marciales que pueden llegar a conseguirse. Esta arma, evidentemente, no cuenta con ningún tipo de arte marcial especial, pero hacen que sean muy divertidas de jugar. También, siendo potenciadas con rayo o congelamiento, creanme que pueden llegar a alcanzar unos de los ataques más rápidos y feroces dentro del juego. Dejamos ahora sí, al fin, los Báculos, para centrarnos un poco más en las lanzas, ya que aquí vamos a poder obtener a la lanza de caballería en la misión de la oscuridad sobre el río Hanshui, de manera segura. Aunque también, como es una de las armas comunes, vamos a poder encontrarla en las misiones como de la Golondrina Voladora de Heishan, he aquí la Aguja de la Justicia, y en la batalla del pasaje Hula One. Así es, esta es un arma que tiene ataques muy divertidos, y además, llega a ser potenciada con cualquier tipo de elemento, y los ataques son muy rápidos y feroces, así que normalmente una lanza de este tipo suele ser una de las mejores opciones. Tampoco cuenta con arte marcial especial. De la misma familia de las lanzas, tenemos a la lanza del Rey Suprevo, esta vamos a poder obtenerla en otra misión de la cual ya habíamos hablado, el Orgullo del Clan Yuan, y también a lo largo de esta misión vamos a poder encontrarla muy fácilmente. Esta suele ser una variante para una build bastante segura, ya que, si no te agradan las masas, puedes optar por esta lanza, que sin duda, sus ataques directos pueden ser ideales para una ofensiva rápida, pero también para una defensa completa, ya que sus bonificaciones de tierra te permitirán utilizar armaduras más pesadas, mientras aumenta su daño. Obviamente, tampoco cuenta con arte marcial especial, pero ya por sí sola es un arma bastante interesante. Y para terminar con las lanzas, tenemos nada más y nada menos que la lanza del Rey Fuchai, esta es una lanza de la familia de las lanzas cortantes, no de las lanzas normales, muy importante no confundir, ya que normalmente esta arma vamos a poder encontrarla en la misión, el sello reliquia del reino, de manera segura, y también en algunas otras misiones, como en el asalto a Wuchao y en Contempla la aguja de la justicia. Como ya lo dijimos, esta pertenece a la familia de las lanzas cortantes, y es la única que podemos utilizar para este apartado de Bulls enfocadas tanto en daño como en vida, ya que su bonificación de fuego te permitirá enfocarte en la cantidad de espíritu que quitas conforme ataques, mientras mantienes una vida elevada, aunque claro, no cuenta con algún tipo de arte marcial especial. Y para finalizar, tenemos a las alabardas dobles de la joven Hao. Esta vamos a poderla encontrar en la misión La Petición de la Diosa Luo, de manera segura, aunque también a lo largo de la misión de la batalla decisiva de Wandu, vamos a poder conseguirla por ahí, de manera random con cualquier tipo de enemigo. Esta es un arma muy interesante, ya que si normalmente no te agradan las lanzas, los báculos o incluso las espadas, podemos utilizar estas armas, que sin duda son muy interesantes y divertidas de jugar. Estas armas normalmente se utilizan para enfocarse tanto en el daño, igual gracias a la bonificación de fuego, y dejar de despreocuparte del daño, ya que gracias a la alta vida que vas a poder llevar con esa build de madera y fuego. Esta es un arma interesante, aunque igual no cuenta con un efecto especial único. Como bien pudimos observar, no están todos los tipos de armas disponibles en el juego, aunque evidentemente hay algunas que pueden compartir bonificaciones, y ser parte de una increíble build de madera, de fuego, de agua, de tierra, pero obviamente con el simple hecho de que no es el atributo principal de esas armas, es por eso que lo dejaremos para los siguientes videos, en los que analizaremos las armas para cada tipo de fase. Así que nada, mis hermanos, muchísimas gracias por llegar al final de este video de Goulon Fallen Dynasty. Así, yo soy Alúmina, y como siempre, hasta la próxima. Chao.